Convocamos a la doctora Ana Rivera para que nos cuente sobre los avances en oftalmología. Bueno, nos encontramos a diario en el consultorio con muchos pacientes que practican distintos tipos de deportes, desde la natación, el atletismo, deportes de alto impacto, etcétera, que tienen problemas visuales. Es decir, aquellos pacientes que durante muchos años se vieron sujetos al uso de los anteojos aéreos o de las lentes de contacto. En muchos de estos casos, por supuesto que no en todos, y depende de cuál sea la patología, la edad del paciente, los antecedentes personales, enfermedades asociadas, etcétera, se pueden realizar actualmente muchas técnicas quirúrgicas, la mayoría de las cuales son ambulatorias, que les permiten a estos pacientes abandonar el uso de los anteojos a las lentes de contacto. Lo más importante de todo esto es que el 90% de este grupo de pacientes son pacientes jóvenes. Es decir, personas que rondan entre los 20 años a los 30 o 40 años, que se encuentran en plena actividad física, actividad laboral, personal, etcétera, y que realmente la utilización de anteojos o lentes de contacto les imposibilita realizar muchas actividades. Por ejemplo, un claro ejemplo es la natación, donde tenemos permanentemente consultas de nadadores que no pueden utilizar las lentes de contacto dentro de una pileta y que han, a lo largo del tiempo, utilizado distintas trampitas, digamos, como el uso de las antiparras con aumento, etcétera, para poder realizar su actividad física. Ellos, los corredores, los deportistas de alto rendimiento, ciclistas, etcétera, muchas veces necesitan tener una buena agudeza visual para poder realizar estos deportes con plena efectividad. Hace más o menos 20 años atrás, o tal vez un poco más, alrededor del comienzo de los años 90, en nuestro país se empezaron a utilizar distintas técnicas para el uso o el desarrollo de la cirugía refractiva. La cirugía refractiva es una técnica actual que en nuestro país cuenta con muchísima experiencia porque mucho antes que en Estados Unidos la FDA la aprobara, nosotros ya la estábamos haciendo y actualmente se cuenta con equipos de Exzimer Láser de alta tecnología, donde realmente los resultados que tienen estos pacientes son excelentes. Por supuesto que no todo paciente que usa anteojos es posible de ser operado o tiene el 100% de las garantías de que todo va a andar bien, todo esto se puede hacer realizando una serie de estudios previos que son fundamentales para que el profesional pueda decidir si este paciente puede operarse o no. Generalmente los resultados son muy buenos, diríamos que casi el 98% de los pacientes no tienen complicaciones, la técnica es muy sencilla, es muy sencilla de realizar y es muy sencilla para el paciente porque tienen un postoperatorio muy rápido sin grandes complicaciones, con el mero uso de gotitas o colirios y demás podemos frenar o impedir que haya cualquier tipo de infecciones y demás. Estas técnicas, la SIC, la colocación de lentes intraoculares fáquicos en algunos pacientes donde no se puede utilizar la tecnología láser, también nos sirven para que cualquiera de estos pacientes jóvenes, en su mayoría, pueda abandonar el uso de los anteojos. Por supuesto que todo esto es con un control oftalmológico muy severo donde estudiamos cómo funciona su córnea, su retina, su nervio óptico, su presión ocular, etc. Es decir, que no estamos hablando de llevar a todo este grupo de pacientes al consultorio o al quirófano directamente. Bueno, entonces, para resumir un poco las técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar en todos aquellos pacientes miopes, hipermétropes o con astigmatismo, son básicamente la cirugía refractiva con el eximer láser y las cirugías de colocación de lentes intraoculares, ya sea fáquicos o afáquicos. Esto es algo que los oftalmólogos realizamos a diario, los resultados realmente son muy buenos y, por supuesto, evaluando bien a cada uno de los pacientes, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los niños o los pacientes menores de 22 o 23 años no se pueden operar generalmente porque aún no tenemos un ojo con su tamaño definitivo. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Así como también los pacientes muy añosos, hay que evaluarlos con mucho cuidado y tener mucha precaución en la indicación médica. Pero, volvemos a recalcar, todo paciente joven que use anteojos o lentes de contacto y esté relacionado directa o indirectamente al deporte, es muy pasible ser operado con cualquiera de estas técnicas y, evidentemente, le quitaríamos un grave problema y una gran dificultad en el caso de realizar deportes. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no se puede operar? Entonces, en estos casos, siempre recomendamos a todos los oftalmólogos el cuidado excesivo de los ojos, ya sea con protecciones, antiparras, anteojos especiales para deportes, lentes de contacto eventualmente, para evitar cualquier tipo de lesión, sobre todo a nivel de la córnea, lesiones traumáticas, lesiones erosivas, lesiones por radiación, que pueden generarle graves trastornos en el futuro y que, en el caso de que este grupo de pacientes, más adelante, decida operarse o puede operarse, si tiene patología a nivel corneal, no va a poder hacerlo o le va a resultar más complicado. También es cierto en los deportistas, sobre todo aquellos que están muy sujetos a las radiaciones solares y demás, la utilización de anteojos con filtro para evitar lesiones o apariciones prematuras de cataratas o maculopatías, que son enfermedades que hace 20 o 30 años atrás no veíamos con la frecuencia que se ven hoy y además se ven en pacientes cada vez más jóvenes. Es decir, antes nosotros estábamos acostumbrados a operar cataratas en pacientes de 70 y pico de años para arriba y ahora cada vez más estamos viendo patologías a nivel del cristalino, de la retina, en pacientes mucho más jóvenes. ¡Gracias!